¿Cómo funciona y por qué funciona esta Asociación de Electrodependientes en Argentina? Se genera a partir de la necesidad de padres y de familiares, de personas que necesitan de la electricidad para vivir. Y bueno, a partir de ahí comienza a funcionar y a pelear por los derechos de estas personas. ¿Y se aprobó una ley? Sí, lograron aprobar una ley en la provincia de Buenos Aires. Hay una ley nacional y en la provincia de Buenos Aires se aprobó una ley donde le exige o le pide a los diferentes entes de cada lugar que tienen que darle al paciente la electricidad gratis. Por medio, primero tienen que hacer un trámite en el Ministerio de Salud, llenar unas planillas y entonces después con esas planillas se pueden dirigir al lugar que les da electricidad. Por ejemplo, en este municipio sería Calp. ¿Y de esta manera no pagaría más la luz? No, no pagan luz porque las personas son discapacitadas. Hay otra ley que los ampara que es la ley de la discapacidad y un certificado de discapacidad. Y aparte de tener esto del Ministerio de Salud que son electrodependientes. ¿Y la ley también contempla que sí o sí les tienen que poner un grupo electrógeno, por ejemplo? Y la ley dice que estos pacientes al cortarse la luz en su casa deberían de tener un grupo electrógeno para, o sea, reemplazar una electricidad por otra y poder seguir respirando, poder seguir comiendo, porque es para esto que ellos necesitan la luz continuamente. ¿Los electrodependientes no son cualquier discapacitado o cualquier persona con alguna discapacidad? No, son personas con diferentes patologías, o sea, no sé, por ejemplo, un paciente con EPOC que necesita constantemente oxígeno, un paciente con algún problema en el tracto digestivo que tiene una gastrostomía, o sea, que tiene un botón gástrico y necesita con una bomba alimentarse, o un paciente con diálisis domiciliaria. Estas personas que en su domicilio, o sea, que sus médicos les dan en su domicilio para que puedan hacer estas cosas, necesitan de la electricidad constantemente. ¿Ustedes como asociación asesoran a la gente? Sí, sí, sí se asesora a la gente, nosotros les vamos a dejar un link, un Facebook, un teléfono de contacto y también las planillas que necesitan llenar. Y bueno, en la zona estoy yo, si puedo ayudarlos, en lo que pueda, encantada. Y si no, igual, Silvina Lasca es una de las representantes y el celular de ella se los vamos a dejar ustedes junto con todos los otros datos que necesita la gente.